Nuestra compañía está participando en un proceso de formación, de acompañamiento para emprendedores. Ese programa de formación incorpora también una etapa de internacionalización que consiste en visitar el ecosistema emprendedor de Córdoba con el propósito de entender las dinámicas y también establecer relacionamiento para intercambio tecnológico, para desarrollo de productos conjuntos y por supuesto para hacer intercambio en términos de mercados. ¿Ustedes desde la empresa qué temática abordan? Bueno, nosotros somos una empresa que trabaja con cannabis medicinal e industrial. Desarrollamos ingredientes a base de estos compuestos activos de la planta de cannabis y también soluciones medicinales para el tratamiento del dolor y la inflamación con algunas modificaciones tecnológicas que permiten mejorar la absorción de este tipo de sustancia en el cuerpo para aumentar la efectividad terapéutica. ¿Qué expectativas tienen de esta visita, de esta articulación aquí en Río Cuarto? Siendo esta una región agrícola con un nivel de agroindustria y de desarrollo especial, pues para nosotros es importante conocer esas experiencias y también entender un poco cómo ha sido la incorporación de la tecnología al agro y de esta manera llevar experiencias de este tipo. Por supuesto que también creemos en la capacidad que tienen las universidades de la región, especialmente para la investigación, así es que esperamos salir con algunos acuerdos que permitan que hagamos colaboración interinstitucional desde Colombia y desde la Argentina. Las expectativas son todas, somos muy conscientes del potencial que tiene la región, no solamente el país, Argentina, sino la provincia de Córdoba como tal y pues queremos como entender un poco cómo es esa articulación del ecosistema, no solamente de la parte estatal, sino con los emprendedores, las universidades, cómo es esa parte de la transferencia tecnológica, de la transferencia de conocimiento y pues aprender, aprender de eso, aprender pues dando a conocer nuestro portafolio de servicios y de productos porque pues obviamente los productos en nuestro caso están de la mano 100% con la investigación. Entonces tenemos la expectativa de conocer, de conocer esa dinámica, de cómo se crece, cómo se puede hacer una aceleración en ese crecimiento y también cómo desde otros países podemos aportar no solamente desde el ámbito laboral, sino desde el ámbito académico. Justamente, ¿qué productos desarrollan? ¿Cómo trabajan desde la empresa? Claro que sí, Inference somos una empresa de base tecnológica enfocada en cambiar la forma en cómo operan las empresas. Entonces a través de procesos de toma de decisiones, utilizando analítica de datos, inteligencia artificial, pues podemos mejorar la productividad y la competitividad de los empresarios o de las entidades que adquieran nuestros servicios y también buscamos que sean mucho más competitivos reduciendo sus costos. Hasta este momento tenemos un portafolio de servicios que va en tres líneas, uno es transformación digital a través de consultoría, el otro son microservicios desarrollados en plataformas web y aplicaciones móviles para gestión documental y tenemos una plataforma de visión artificial que permite adelantar todos los procesos de calidad de forma automática asistidos por una inteligencia artificial. Gracias.